Llego a casa con las manos vacías y el alma encogida No hay cartas en el buzón No hay mensajes en el contestador La tele no funciona Se ha estropeado el disman que te regalé No hay comida en la nevera Me voy al cine a buscarte Me voy sin cenar La sala medio llena La esperanza de encontrarte Me dio vacía Me siento, empieza la película Mi tristeza se desvanece Y mis ojos deslumbrados por el rojo Que dibuja una sonrisa de esperanza en mi cara Ahora estás aquí Junto a mí Ahora estás aquí Junto a mí Ahora estás aquí Junto a mí Estoy hipnotizado como un niño Que cree que el tiempo es infinito Que ingenuo La vida no es un juego Salgo en busca de alguien Salgo en busca de alguien que me escuche En la cabina de la esquina Alguien habla entusiasmado Ojalá pudiera hacer lo mismo Tengo tu número marcado En las yemas de mis dedos Y aún te quiero Y ahora estás aquí Junto a mí Ahora estás aquí Junto a mí Ahora estás aquí Ahora estás aquí Junto a mí 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 Gracias por ver el video.